hola queridos amigos un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te enseñaré a cómo cambiar el nombre de perfil en tu cuenta de zoom pero desde la aplicación de tu computadora antes de seguir con el vídeo si ustedes vinieron a este vídeo por cambiar el nombre de perfil en tu teléfono celular pues en la descripción del vídeo se los voy a dejar este vídeo paso a paso bueno lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a ir a la parte superior derecha donde estamos encontrando o de donde encontramos la foto de perfil le vamos a dar allí entonces luego de ello le vamos a dar donde dice mi perfil automáticamente te va a abrir una ventana en tu navegador predeterminado y te va a aparecer de esta manera con todos los datos del perfil de tu cuenta de su en muchos casos si no estás lo mirado a tu cuenta de su navegador pues vas a tener que colocar el correo de la contraseña entonces nos vamos a ubicar acá en el nombre perfil verdad y del lado derecho le vamos a dar donde dice editar entonces de esa manera en el nombre primer nombre lo borramos y en el apellido lo borramos y colocamos el nuevo nombre que queremos que se vea en nuestra cuenta de su entonces le vamos a dar donde dice guardar cambios y nos aparecerá un aviso se guardó la información del usuario correctamente y de esa manera estaríamos guardando el nombre de perfil de nuestra cuenta de su desde la computadora bueno mis amigos espero que les haya servido este vídeo yo siempre estoy 100% seguro de que si les sirvió por favor apóyame con un te gusta compártelo en tus redes sociales y hacer facebook twitter instalar alguna otra red social si quieres aumentar la velocidad de tu internet tu computadora o tu teléfono celular pues te invito a ir a la descripción del vídeo que hay unos vídeos buenísimos sobre esos temas así que me despido de ustedes hasta luego